Ziggy Black Production, el único largo, yeah, yeah, you know how we know Yeah, 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 you know how the ladies got me, the new, the real king of, the new king of, dance A mí me gusta verte con el movimiento sensual, que hace que despierte mi instinto animal Tu pelo, tu perfume, me están poniendo mal, por eso es que te llaman la reina del dance Si tú estás ready, tú estás lista, tú me avisas normal, pero cuando suena el ritmo tú te empiezas a menear El movimiento de cadera demasiado brutal, es por eso que los hombres comienzan a gritar ¡Mami! ¿Tienes todo marido? Con hace papeles que tu eres soltero pero a mí no me importa, te voy a ponerte de cualquier manera si te gustan los hats te gustan los calientes Mira que madera, tu tía y tu amiga entrego a mi frente, esto va a ser ponchera Es de moda como el Christmas y se formó la fumadera Tienes más asinturita que sirven de agarravera Lo meto, lo saco, lo meto, pero a mi manera Como lo dice Rayo Itaúi Me invito de carrera, me gusta verte con el movimiento sensual Que hace que despierte mi instinto animal Tu pelo, tu perfume me están poniendo mal Por eso es que te llaman la reina del danzal Siki Black Productions El único love for life and color Yo Siki Black Kill Fit Siniestro Yo, Global Records Yo Clásico Yo Clásico Yo Clásico Yo, All My Lady's Around the One Yeah, you know me The new king of town Gracias. Gracias.